Buenos días a todos y vamos a comenzar con la sesión dedicada a la presentación de las lenguas celtas. Es una de las familias que mejor podemos estudiar dentro del conjunto de las lenguas indoeuropeas en la medida en que tenemos testimonios antiguos, pero se trata de un grupo que tiene lenguas vivas en la actualidad, como bien sabéis. De tal manera que podemos hacer un estudio diacrónico y seguir la evolución de esa familia a lo largo de bastantes siglos, lo cual no siempre es el caso con todas las subfamilias lingüísticas que existen dentro de la gran familia indoeuropea. Empezamos a tener referencias a pueblos celtas, a las fuentes clásicas y a empezar a tener información directamente sobre ellos desde el siglo VI a.C., concretamente en un autor griego que quizá os suene como ese Cateo de Mileto, es donde empezamos a obtener información de las fuentes antiguas acerca de la presencia de estos pueblos celtas. Concretamente, a partir de un testimonio de Cateo de Mileto, al tratar acerca de Marsella, nos dice que es una ciudad griega de la Liguria próxima a la Celtique, es decir, a la zona donde habitan los celtas. Y esa es la primera mención antigua que tenemos a la presencia de estos pueblos en las fuentes griegas. Luego encontramos otras referencias en el propio Cateo de Mileto y donde ya empezaremos a encontrar una información un poquito más abundante es en la obra de Heródoto, el historiador que conocéis bien. A continuación, tenemos un cierto vacío en las fuentes hasta que en el siglo IV a.C. reaparecen las referencias a estos pueblos en autores como Genofonte, Platón y serán muy abundantes las noticias que ellos nos den Aristóteles. Y desde ese momento empezamos ya a tener muchísima, muchísima información en las fuentes antiguas. Empezamos a tener a partir de esa época, desde Aristóteles, una información muy abundante en diferentes fuentes griegas y posteriormente latinas también. Sí que es importante saber que en latín no se suele utilizar la palabra Keltae o Kelti, aparecen de vez en cuando las fuentes latinas, pero lo más habitual es que encontremos como referencia genérica a las fuentes latinas la palabra Galilí, es decir, galos, para referirse tanto a los que habitaban la Galia como a poblaciones celtas de otras zonas, como por ejemplo los que llegaron a invadir Roma. Pero bueno, entrando ya en cuestiones más lingüísticas, lo primero que nos debemos plantear es en qué medida podemos caracterizar una determinada lengua de la familia indoeuropea como celta, es decir, cuáles son los rasgos lingüísticos que permiten diferenciar las lenguas celtas de lenguas de otras familias. Esto no siempre es fácil, pero tenemos algunos rasgos principales que nos permiten determinar cuándo nos encontramos ante una lengua de la familia celta. O dicho en otras palabras, si una lengua no cumple con estos rasgos y alguno más, pero estos son los más importantes, no podemos clasificarlas como celta. Fundamentalmente nos encontramos con que las lenguas celtas pierden la oclusiva labial sorda, es decir, la P en posición inicial y posición intervocálica. Eso lo veis muy bien porque, por ejemplo, una palabra que conocéis todos, la palabra para padre en las lenguas indoeuropeas, que tiene una P inicial, pues en las lenguas celtas no tiene esa P inicial. Por ejemplo, en irlandés moderno, padre se dice ágil. Entonces no tiene la P, no es pájir o algo por el estilo, sino que es ágil, sin esa P inicial. Y lo mismo sucede con la P en posición intervocálica. Igualmente, dentro de las lenguas celtas, pues la evolución de la labiovelar sonora indoeuropea es a labial, evoluciona a B, a la oclusiva labial correspondiente, y las lenguas celtas también son uno de los grupos lingüísticos indoeuropeos donde se produce la fusión de las dos series de oclusivas sonoras indoeuropeas. Las oclusivas sonoras, en sentido estricto, y las oclusivas sonoras aspiradas, todas ellas aparecen como oclusivas sonoras. Este no es un rasgo exclusivo de la familia celta, pero sí que es un rasgo que presentan todas las lenguas celtas. Aquí, en esta diapositiva, tenéis un mapa que está basado en un trabajo de Miranda Green, de Celtic World, en el que tenéis más o menos reflejado lo que sabemos sobre la expansión celta. Desde el punto de vista arqueológico, la presencia celta se ha vinculado con la cultura de Hallstatt, en centro Europa, como podéis ver aquí, que correspondería a la primera edad del hierro, es decir, al horizonte más antiguo, y en un momento posterior se suele vincular la cultura celta con los elementos relacionables con la llamada cultura de Latén. Aunque este segundo aspecto, el de la cultura de Latén, que ya se desarrolla en la segunda edad del hierro, digamos que no puede generalizarse a todas las poblaciones celtas, porque cuando se hizo la descripción primaria de la cultura celta, se estaba pensando sobre todo en las poblaciones galas, es decir, en las poblaciones celtas de Francia. Pero, por ejemplo, las poblaciones celtas de Hispania o las poblaciones celtas del norte de Italia, no todas ellas han tenido que pasar por esta segunda fase de la cultura de Latén. Es más específicamente gala que generalizable al resto de las culturas que podemos caracterizar como celtas, porque eran celtas las lenguas que hablaban sus portadores. Un problema que os menciono, porque lo veréis reflejado en la bibliografía, es la clasificación dialectal de las lenguas celtas. Tradicionalmente se había distinguido entre el grupo de lenguas goidélicas, luego veremos qué lenguas incluye, pero básicamente el irlandés, y el grupo de lenguas britónicas, pues fundamentalmente el bretón y alguna lengua más de la familia aparentada con ella. Y se diferenciaba entre estos dos grupos, el grupo goidélico y britónico, en la medida en que tenían un tratamiento diferente de la oclusiva labiobelar indoeuropea sorda, es decir, de la Q con apéndice labial, la oclusiva labiobelar indoeuropea sorda, porque en las lenguas del grupo goidélico, esa oclusiva labiobelar se mantenía, mientras que en las lenguas del grupo britónico evoluciona a P, es decir, evoluciona a la oclusiva labiobelar. Ese rasgo dialectal, que es el que se ha ampliado tradicionalmente para la clasificación de la familia, en cuanto empezamos a tener una información más abundante y pudimos analizar mejor las lenguas celtas continentales, galo, celtibérico y lepóntico, es decir, las lenguas celtas atestiguadas en la antigüedad, se vio que no era tan pertinente como se había creído hasta ese momento, porque, como os acabo de decir, las lenguas celtas no conservan la antigua P indoeuropea, con lo cual tienen el hueco estructural de la P indoeuropea y es normal que la labiobelar correspondiente, la labiobelar sorda, evoluciona a P en muchas de las lenguas de este grupo. Y por otro lado, el decir que hay lenguas de tipo Q, es decir, las que mantienen la labiobelar indoeuropea, pues es muy poco decir porque realmente es un arcaísmo y como seguramente habéis visto ya en las clases teóricas, los arcaísmos no nos sirven para probar la proximidad dialectal entre lenguas, porque, bueno, pues es un rasgo que mantienen, pero lo pueden mantener de manera aislada. Lo que nos sirve para probar un paréntesis más estrecho entre lenguas, entre dialectos, es el desarrollo de innovaciones comunes. Entonces, desde ese punto de vista, a partir de los años 80, 90 del siglo XX, se han propuesto dos tipos de clasificación dialectal de las lenguas celtas, fundamentalmente una que clasificaba, por un lado, las lenguas celtas antiguas, galo, celtibérico y leopóntico, frente a las lenguas goidélicas y britónicas, que presentarían algunos rasgos comunes, como por ejemplo el orden de palabras, tanto en el grupo goidélico como en el grupo britónico, el orden de palabras es el que denominamos VSO, es decir, verbo, sujeto, objeto, lo cual es un orden de palabras bastante raro dentro del conjunto de las lenguas indoeuropeas. Pero no parece que esa sea la innovación más destacable y hoy en día se tiende a pensar que dentro del conjunto de las lenguas celtas, las que están más estrechamente emparentadas, son el galo y las lenguas del grupo britónico. Mientras que características comunes que presentan el grupo goidélico y, por ejemplo, el celtibérico, como es la conservación de la labio velar sorda, son arcaísmos y, por la razón que os decía, no pueden ser considerados un rasgo para probar la proximidad dialectal entre ellos. Así que, ya os digo, hoy en día se suele pensar que el galo y el britónico, las lenguas del grupo britónico, sí que tienen una mayor proximidad dialectal entre ellas y las otras, pues lo que presentarían básicamente son un conjunto de arcaísmos y luego algunas evoluciones particulares no compartidas con otras lenguas de la familia. Pero bueno, aparte de esta cuestión, básicamente lo que quiero concentrarme en esta presentación es en describiros un poquito cuál es la información que tenemos de las lenguas celtas y, sobre todo, de las lenguas celtas de la antigüedad. Como os decía, básicamente lo que tenemos en la antigüedad son testimonios directos de la lengua gala, de la lengua celtibérica y de la lengua lepóntica. Luego tenemos algunas informaciones aisladas más, fundamentalmente información toponímica, información sobre nombres propios, pues por ejemplo de pueblos que os sonarán como los gálatas, que, bueno, pues llegaron a invadir Grecia y atravesaron hacia Asia Menor y, bueno, pues de ellos tenemos también información en las fuentes, información onomástica, pero no tenemos textos conservados en su lengua. Los únicos textos conservados están en galo, en celtibérico y en lepóntico. El lepóntico tardó bastante en ser reconocido como una lengua celta y realmente no fue aceptado como tal, pues podemos decir que prácticamente hasta los años 70 del siglo XX, sobre todo con la publicación de un libro titulado Le Póntica, obra de Michel Lejeune, que os sonará por vuestros estudios de griego, y Lejeune identificó a un pueblo que era denominado Leponti, Leponti, es decir, los Lepontios, en las fuentes clásicas y que ocupaban la zona norte de Italia, la zona en torno a los lagos y los Alpes. Aquí en este mapa, pues podéis ver la distribución de las inscripciones Lepónticas y de las inscripciones en galo, pero en la zona cisalpina, y como veis, pues estos son los lagos que se encuentran en la frontera, en el norte de Italia y en la frontera entre Italia y Suiza. Bueno, pues en esa zona existió un pueblo, esto es Leponti, que parece que puede vincularse con la cultura arqueológica de Gola Seca, que es la cultura que identificamos en la zona, y que además sería continuación de una cultura anterior, que es la de Canegrate, que a su vez es una de las ramas de los campos de urnas. Me interesa mencionar los campos de urnas porque muchas veces la presencia de poblaciones celtas en diferentes zonas se ha vinculado precisamente con la expansión de esa civilización de los campos de urnas. De tal manera que se ha pensado que esos antiguos pobladores que llegaron con los campos de urnas al norte de Italia fueron los que introdujeron esta lengua celta en el norte de esta península. El corpus de inscripciones Lepónticas no es demasiado extenso, está en torno a las 150, y entre esas 150 se incluyen grafitos muy breves, a veces con no más de un par de letras. Para escribir estas inscripciones se ha utilizado un alfabeto derivado del etrusco arcaico, aunque presenta una peculiaridad, como es la utilización de la letra O, que no se utilizaba en etrusco. Puesto que no tenemos conservado ningún alfabetario, es decir, no hay ninguna inscripción que recoja el sistema de escritura etrusco, como sí tenemos en otros casos, pues que ahí tenemos algún alfabeto, algún signario escrito, pues no sabemos si realmente el uso de esa letra se debe a un reaprovechamiento de una letra que no se utilizaba en etrusco, pero que se transmitía en los alfabetos teóricos. Hay una distinción interesante entre alfabeto real y alfabeto teórico, porque muchas veces nosotros transmitimos letras que realmente son muy poco operativas, pero cuando uno se aprende alfabeto de memoria las sigue manteniendo. Pues quizás sucedió algo de esto porque resulta llamativo que desde el punto de vista de la tipología de las letras que encontramos, pues claramente es un alfabeto etrusco, el utilizado para el leponcio, para el lepóntico, perdón, para el leponcio, pero no presenta esta peculiaridad de la utilización de la letra O. Por lo que se refiere a la cronología, las inscripciones van desde la primera mitad del siglo VI a.C. al siglo I a.C. y básicamente tenemos dos tipos de inscripciones, inscripciones sobre vasos cerámicos e inscripciones sepulcrales. Aunque hay que decir que incluso las inscripciones sobre vasos cerámicos han aparecido generalmente en tumbas, lo que ha llevado a interpretarlas también como inscripciones dedicadas a los difuntos, aunque no en todos los casos esto está justificado. De todas maneras, lo más interesante son las inscripciones sobre piedra, pero sí que conviene mencionar esta inscripción sobre vaso, ya veis que es de un artículo de Gambari Colonna y quiere con inscripción arcaica la Castello de Tichino, es decir, es una inscripción sobre un vaso cerámico y es la inscripción datada más antigua que tenemos en Lepóntico porque, como veis, por el contexto arqueológico y por el objeto se puede datar en torno al 575 a.C. Lo más interesante es este nombre, veis que se lee de derecha a izquierda y está transcrito aquí, Josioiso, lo podéis ver aquí, Josioiso, y presenta este tipo de genitivo en Oiso, pero que obviamente procede de Osio, que es un tipo de genitivo del que ya tendremos ocasión de ocuparnos por extenso cuando abordemos la morfología indoeuropea en el segundo semestre. Pero aparte de estos vasos cerámicos, pues ya os digo que lo más interesante son las inscripciones sobre piedra, en las que se repite habitualmente esta palabra que podéis ver aquí, la palabra Palam, la palabra Palam, lo podéis ver aquí en la transcripción, es el final de la inscripción, es esta secuencia de aquí, lo que pasa es que ya veis que es una inscripción que va girando, entonces pues la parte inferior de esta palabra que nos interesa sería esta. Entonces, bueno, la palabra Palas se ha supuesto que significa piedra en el sentido de sepultura. Lo veis muy claramente, quizá aquí en esta inscripción, que es muy bonita, porque ya veis que presenta una cierta forma antropomórfica, lo podéis ver aquí en la fotografía y quizá mejor en los dibujos, y además pues podéis ver la transcripción. En un caso pone eslaniai huercalai pala, y en el otro caso pone tisui piwotialui pala, es decir, es la tumba, y luego una forma que podemos interpretar como de dativo femenino, porque bueno, pues esto nos extraña, por lo que sabéis de latín y de griego, un final de dativo en ai, pues básicamente va a ser un final de dativo femenino, y en cambio un final de dativo en ui, que procede seguramente de una o larga seguida de i, es decir, pues es como el dativo del griego, vaya. Entonces seguramente, además por la tipología, esto es una sepultura hecha para un matrimonio, marido y mujer, y lo que pone es sepultura de fulanita, perdonad, sepultura de fulanita, la mujer en un caso, y en este otro caso, el marido, un caso femenino y en otro caso masculino. Bueno, también hay alguna inscripción monetal en Lepóntico, pero no podemos detenernos en todo ello por cuestiones de tiempo, obviamente. El caso del galo es más interesante, todavía nos proporciona más información, y el tipo de inscripciones que tenemos conservadas de la lengua gala, es decir, de la lengua celta, hablada básicamente en lo que es el territorio de Francia, y las zonas aledañas, porque también encontramos inscripciones galas un poquito más hacia oriente de lo que es el actual territorio de Francia, bueno, pues estas inscripciones galas se clasifican en tres grupos en función del tipo de alfabeto que se usa para escribirlas. Eso os debe quedar muy claro, cuando hablamos de inscripciones galo-etruscas, son inscripciones galas escritas en alfabeto etrusco, cuando hablamos de inscripciones galo-griegas, son inscripciones galas escritas en alfabeto griego, y cuando hablamos de inscripciones galo-latinas, son inscripciones siempre en lengua gala, pero escritas en escritura latina. Si empezamos con las inscripciones galo-etruscas, pues nos vamos a encontrar con que se escribieron en un tipo de alfabeto muy similar al empleado para las inscripciones lepónticas. No son más allá de media docena de inscripciones que aparecen en la Galia Cisalpina, y aunque no están bien datadas arqueológicamente por los contextos, podemos deducir, sobre todo por el hecho de que en muchos casos se trata de inscripciones bilingües en galo y en latín, que no deben ser anteriores al siglo II a.C. Así que esas inscripciones galo-etruscas, que aparecen más allá de los Alpes, en la península itálica, hay que datarlas en los siglos II a.C. Os he puesto aquí algunas de las más importantes para que las veáis, no tenemos tiempo de entrar en detalle en ellas, pero fijaos en estas, es la misma inscripción, solo que la cara A y la cara B, donde se repite el texto, y esta primera parte, veis que está en latín, y luego aparece una segunda parte en galo. Bueno, pues de forma similar aparece en la cara B, una primera parte en latín, y luego un contenido que suponemos que debe ser similar, escrito en lengua gala. Esta es otra inscripción muy interesante, que también es bilingüe, donde veis que el texto principal está escrito en latín, se trata de unos mojones que delimitan un terreno considerado religioso, considerado sagrado, veis que es un campo, aunque el latín es un poco de aquella manera, vais a ver que hay cuestiones sintácticas que no corresponden a lo que esperaríamos en latín clásico, pero obviamente esto no es latín clásico, se trata de un campo que está dedicado en común a los dioses y a los hombres, lo veis aquí en latín claramente, comunen, deis et hominibus, y a eso responde, pues, seguramente este compuesto que aparece en galo, lo tenéis aquí en la transcripción, deuogzonion, deuogzonion, eso seguramente es la traducción de lo que en latín aparece como comunen deis et hominibus, veis la palabra relacionada con Dios en las diferentes lenguas indoeuropeas, este deuo, y luego ese gzonion, que, bueno, pues, os resulta reconocible por la palabra gzon, tierra, en griego, entonces es a los dioses y a los terrestres, digamos, es decir, a los dioses y a los hombres, como aparece en latín. Entonces, bueno, una inscripción muy interesante y un ejemplo de estas inscripciones galotruscas. Y aquí tenéis, pues, otra de las inscripciones más importantes, más largas, que es la inscripción de Briona, simplemente para que veáis un poco también cuál es la estructura, cuál es el aspecto de este tipo de inscripciones. Volviendo al siguiente conjunto, las inscripciones galobriegas, pues, como podéis imaginar, por lo que sabéis de historia, pues, se vinculan con la presencia colonial griega en el sur de Francia. La colonia de Marsella es la colonia griega más importante de esta zona del occidente mediterráneo. Entonces, no es de extrañar que desde la fundación de Marsella, en el siglo, a finales del siglo VII, comienzos del siglo VI, antes de Cristo, pues, empecemos a tener influjos griegos en toda esta zona. Unos influjos que se plasmarán en el inicio de una incipiente epigrafía griega en la zona y, en ese sentido, no es de extrañar que los galos de esa misma zona utilizaran la escritura griega para escribir su propia lengua. Entonces, la datación de las inscripciones galobriegas, pues, va aproximadamente desde finales del siglo III a.C. hasta el año 50 d.C., sobre todo, como os digo, fundamentalmente en el área del sur de Francia, en torno a la colonia de Marsella. Aquí veis el área de dispersión de las inscripciones galogriegas y luego aquí, pues, un mapa un poquito más detallado de los lugares donde han aparecido. Aquí se sitúa Marsella y es en esta área de influencia de Marsella donde vamos a encontrar las inscripciones galobriegas. Hay varios tipos, muchas de ellas son inscripciones funerarias, donde aparece el nombre del difunto, como en este caso Atestas, y acompañado del patronímico. En este caso, su padre se llamaba Smerturrix y lo de Rix, pues, os suena como final de nombre, aunque solo sea por asterix, pues, que no es un nombre galo tal cual, pero ese final en Rix sí que es muy típico de los nombres galos. Y este señor es Atestas, hijo de Smerturrix. Y, en vez de utilizar un genitivo, lo que he utilizado es una derivación adjetival en ios, otras veces aparece en neos, formando un patronímico a partir del nombre de su padre. Un poco al estilo de lo que quizá os suene más de los patronímicos utilizados en la épica homérica. Aquí os he puesto un par de inscripciones más. La que tenéis en el dibujo es esta inscripción procedente de Nim, concretamente de Gag. Es la inscripción G207, en el corpus de inscripciones galo-griegas. Y veis que, en este caso, el individuo, se lee bastante bien, veis que es griego, podéis leerlo. Es un señor que se llama Esquingorrix, otra vez un nombre en Rix, Esquingorrix, Condileos, ese es el patronímico. Su padre seguramente se llamaba Condilos, y aparece una derivación adjetival para formar el patronímico en eos. Es decir, es Esquingorrix, hijo de Condilos. Un grupo muy interesante de inscripciones, son dedicatorias a diferentes divinidades, donde aparece una fórmula con el verbo dar, dede, que os suena por otras lenguas indoeuropeas, el verbo dar, perfecto, dede, y dio lo que seguramente es una décima parte, de cantem. Veis que aparece aquí en la imagen de la inscripción, y aquí en la transcripción, pues dio, se supone, a la divinidad como ofrenda, y esta ofrenda seguramente es este Bratu, que se ha puesto en relación con el latín gratia, es decir, dio como agradecimiento a la divinidad, pues una décima parte de cantem, que aparece en bastantes inscripciones. Aquí el nombre de la divinidad es este Taran, que es una divinidad que conocemos también por otras fuentes, y el nombre del individuo que hace la dedicación es Webrumaros, un compuesto muy típico de la onomástica gala, estos nombres inmaros, que significa grande, pues también son muy típicos de esta onomástica. Bueno, aquí os he puesto otra inscripción, veis también esta fórmula, a veces abreviada, dede, Bratu, en este caso falta el de cantem, y aquí, en esta inscripción que tenéis en la fotografía, pues lo que tenemos es una inscripción a las madres de Glanum, este es el nombre antiguo de lo que hoy es Saint-Gémi-en-Jobans, si el nombre antiguo es Glanum, pues se hace una dedicatoria a las diosas que son las madres de Glanum, Matrebo, reconocid bien la palabra en dativo, Matrebo, Glaneicabo, y este Glaneicabo, mejor dicho, serían las madres de Glanum. Glanum, entonces, pues quien hizo la inscripción pone Bratu, luego en vez de poner dede, pone de abreviado, perdón, luego falta el dede, y luego lo que tiene es de cantem simplemente, es decir, se ha omitido el verbo, Bratu, de cantem. Es la fórmula entera, es la que aparece aquí arriba, dede, Bratu, de cantem, y a veces aparecen fórmulas más abreviadas. Y esta inscripción simplemente os la pongo como curiosidad, porque se trata de una inscripción sobre una plaquita de metal, y es un documento bastante curioso dentro del conjunto de las inscripciones galo-griegas, y además veis que es una zona bastante alejada de esta, pero bueno, al ser un objeto de metal, pues pudo ser llevada por cualquier persona. Y finalmente, las inscripciones galo-latinas, es decir, las inscripciones galas escritas en escritura latina, de las que ya tenemos una documentación bastante abundante, aunque el periodo de tiempo en el que se escribieron no es demasiado amplio, porque, lógicamente, la biografía galo-latina tiene que ser posterior a la conquista romana de la Galia, y los documentos más recientes no parecen ir mucho más allá de finales del siglo I después de Cristo. Esa sería la cronología de estas inscripciones. Aquí os he puesto algunos ejemplos, esto es el conjunto de la dedicatoria de los Nauta e Parisiaki, es decir, de una agrupación de navegantes con sede en la ciudad de París, que se conservan en la propia ciudad de París, en el Museo de la Edad Media, y veis algunos de los nombres de divinidades galas. Por ejemplo, esta divinidad, Esus, y además se trata de documentos muy interesantes para conocer un poco la mitología gala, porque ya veis que aparecen representaciones. O, por ejemplo, este toro, que lleva arriba la inscripción Tarbos trigaranus, y realmente es un toro, Tarbos, y luego, como dice aquí, Trigaranus es con tres grullas, y ya veis aquí que aparecen las tres aves, con lo cual cuadra muy bien la iconografía de la inscripción con lo que podemos ver. Y algunos de las otras divinidades, como esta divinidad con cuernos, ya veis que tiene torques en los cuernos, y esta divinidad que se llama Gernunos, o con alguna variación aparece otras veces el nombre, esta divinidad con cuernos también es muy típica de estos ambientes celdas. Luego, otro tipo de inscripciones, por ejemplo, un conjunto de inscripciones curiosas, las inscripciones sobre Fusayola, que eran un regalo muy habitual en la antigüedad, de un enamorado de la enamorada, y a veces pues tienen incluso algún pequeño juego sexual, o alguna pequeña alusión sexual, como por ejemplo, pues esta que os he puesto aquí, la inscripción de Otan, donde se lee Marcosior materna. Marcosior, pues quiere decir seguramente cabalgaré, y maternia, pues si pensáis en la significación de la palabra matriz, que también está derivada de madre, pues os podéis hacer una idea de lo que está aludiendo sexualmente, de manera implícita, lo que está diciendo. Otras son más recatadas, porque por ejemplo, esta inscripción de Saint-Generian, lo que dice, pues es chica guapa, dame un beso, porque por ejemplo, pues eso es moni nata, seguramente significa chica guapa, gabi, pues es la raíz de dar en las lenguas celtas, y buditon, pues es seguramente beso, entonces sería chica guapa, toma este beso, porque imón es seguramente el pronombre, el adjetivo posesivo de primera persona. O por ejemplo, pues aquí también, daga, geneta imi, daga wimpi, pues también debe ser un regalo seguramente, pues soy geneta, chica guapa, daga wimpi, es decir, bueno, pues ya os digo que es un regalo que se hacía en la antigüedad y aparece pues este tipo de inscripciones. Muchas inscripciones sobre cerámica, las más importantes, procedentes de la Brofessang, un centro de producción alfarera muy, muy activo en el centro de Francia, donde tenemos, pues, muchas inscripciones, en bastantes ocasiones, anotaciones de los propios alfareros. Y luego alguna inscripción muy larga, como este calendario de Coligny, que es la inscripción celta más antigua conservada de la antigüedad, el calendario de Coligny. Aunque la información lingüística que nos da es bastante restringida, porque al ser un calendario, pues básicamente lo que va indicando, pues son días propicios, días no propicios, y poco más, pero es, en cuanto a texto, lo más largo. Y también son muy interesantes en galo las inscripciones de carácter mágico, como por ejemplo, el plomo de Larsac, que tenéis aquí, que ha permitido estudiar muy de primera mano la brujería en ámbito galo, con cofradías de hechiceras, que se denominan entre ellas madres e hijas. Veis, por ejemplo, aquí en la transcripción, la palabra dúctir, hija, entonces hay una de estas hechiceras, o magas, yaya dúctir adierias, es decir, debe ser yaya, la hija de adierias, no quiere decir que sea hija en sentido literal, sino hija en el sentido de discípula. Como veis, que aquí aparece al contrario, adiega matir ayas, es decir, adiega madre de ayas, es decir, es la que la ha formado, es su maestra. Entonces se trata de una información difícil de interpretar a veces, pero muy interesante. Este es otro de los plomos mágicos, muy estudiado también, el plomo de Shomalía, que también es uno de los plomos importantes, una de las inscripciones que nos da información sobre la magia gala. Y un testimonio tardío muy importante, el del glosario de Entiger, un glosario galolatino, es decir, con palabras galas y su traducción de latín, que se conserva en una copia del siglo IX, pero que debe reproducir un documento más antiguo del siglo VI. Hoy en día se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria y es un testimonio muy interesante, donde veis que se va dando algunas traducciones. Por ejemplo, se dice, Lucduno, de Siderato Monte. Es decir, en algunos casos están equivocadas, pero en otros casos, pues sí que aciertan bien, porque, por ejemplo, dice, Are Moriki, pues este pueblo significaría Antemarini. ¿Por qué? Porque Ante, pues Are significa Ante, cuya Are, Ante, y More, Mare. Entonces, Moriki, Marini. Entonces, bueno, pues es una información, aunque es limitada, pero interesante. Y por último, en lo que se refiere a las lenguas celtas de la antigüedad, el celta de la península ibérica, donde los testimonios que tenemos son de la lengua celtibérica, de la que tenemos inscripciones tanto en escritura latina como en una variante de escritura ibérica, adaptada para escribir el celtibérico. Concretamente, tenemos dos variedades de esa adaptación de la escritura ibérica para escribir el celtibérico, una variante oriental y una variante occidental, que sobre todo se distinguen por la utilización que hacen de las nasales. En ibérico existían tres nasales, y en celtibérico, como en cualquier lengua indoeuropea antigua, habitualmente solo había dos, la M, la labial, y la M, la dental. Entonces, de los tres signos posibles, le sobraba uno. Pues ya veis que en la parte oriental utilizaron estos dos signos respectivamente para la M y para la N, y en la parte occidental utilizaron este signo en vez de para la N, para la M, y el otro signo que había en ibérico para la N. Con lo cual sabemos que hubo al menos esas dos adaptaciones, aparte de variantes paleográficas, porque ya veis que en algunos casos la forma preferida de alguna de las letras, como veis aquí, para la A y para la E, es diferente en una zona de la otra. Pero la diferencia fundamental viene por el empleo de las nasales. Muy rápidamente, pues algunos ejemplos de la información que tenemos. Monedas. Por ejemplo, esta es la moneda de Calatayú, de Bilbilis, aquí es lo que se lee. Bilbilis, escrito en un semisilabario, como es el ibérico. ¿Vale? El celtibérico, al igual que el ibérico, no es ni un silabario, ni un alfabeto, es un semisilabario. Las oclusivas funcionan como un silabario y el resto de los fonemas tienen su representación propia como un alfabeto. Esta, por ejemplo, aquí lo veis bien, es la moneda de Celsa, de Kelse, entonces este es el signo para qué, como es una oclusiva, es un signo silábico, luego el signo para L, el signo para S, y el signo para E. Muy típico del celtibérico, de las cienes celtibéricas, las téseras de hospitalidad, es decir, pequeños documentos que lo que representan son acuerdos de hospitalidad entre un individuo y una comunidad y tienen pues esta forma figurada, muchas veces forma animal, como veis aquí, en esta tésera, o a veces, pues muy icónicamente, forma de dos manos entrelazadas que simboliza el pacto. Aquí tenéis otra de estas pequeñas téseras y luego en celtibérico han aparecido algunas de las inscripciones celtas más importantes de la antigüedad, los bronces de Botorrita que se cuentan entre los textos más largos de la antigüedad, textos celtas dejando de lado el calendario de Coligny, aunque su interpretación pues sigue siendo problemática en muchos puntos. Grafitos sobre cerámica, etc. Y finalmente vamos a pasar muy rápido por las lenguas del grupo goidélico y las lenguas del grupo britónico. Dentro del grupo goidélico tenemos el irlandés, el escocés y la lengua de Man, es decir, la lengua hablada en la isla de Man que ya está extinguida, pero todas ellas forman el conjunto del grupo goidélico o gaélico. No voy a detenerme mucho en el escalonamiento cronológico, ahí tenéis la clasificación en diferentes etapas de la lengua irlandesa, únicamente como curiosidad porque, bueno, pues suele generar mucho tipo de especulación, el alfabeto orgámico y tal, no tiene nada especulativo, el alfabeto orgámico lo entendemos muy bien y lo único que presenta de raro es que es un alfabeto que se hace a base de combinar diferentes líneas en el borde de la inscripción, es decir, esto es la esquina de la inscripción y se va grabando las letras utilizando combinaciones de diferente número de rayas y posición de las rayas y cada letra tiene una representación pero las inscripciones orgámicas distan mucho de ser esotéricas ni nada por el estilo, básicamente son inscripciones funerarias donde lo que pone como veis aquí pues es fulanito, hijo de menganito y en algunos casos le indican alguna indicación más de procedencia, de tribu, etcétera y poco más. Por lo demás la mayor parte de lo que conocemos de la literatura irlandesa pues ha llegado a través de manuscritos y aquí os he puesto uno de los más importantes conservado en la Royal Irish Academy el Lewor Nahidra que es uno de los más importantes. En el grupo britónico pues el galés el córnico y el bretón de ellas el córnico una lengua ya extinguida hablada en el sur de Inglaterra la península de Cornwallis y por lo demás pues también se suele distinguir varios periodos como tenéis aquí en la diapositiva para el galés antiguo, medio y moderno lo mismo para el córnico aunque ya os digo que es una lengua de la que ya no hay hablantes nativos a pesar de que haya habido algunos intentos de revivirla y la lengua de la que tenemos más mucha documentación también el bretón hablada en la península de Bretaña en Francia pero no penséis que es una continuación directa de una lengua antigua el bretón procede de una repoblación medieval desde la isla de Gran Bretaña ¿vale? es decir no es que sean galos evolucionados ni nada por el estilo sino que los hablantes de bretón proceden de una repoblación en época medieval que en la que personas que vivían en Gran Bretaña se desplazaron a esta península del continente que está muy cercana a ella y eso es lo que explica que tengamos la presencia de hablantes bretones se hace esta diferenciación cronológica entre el bretón antiguo el que tenemos muy poquita información y luego ya el bretón medio del que ya tenemos información mucho más abundante y el bretón moderno y con esto pues finalizamos la presentación referida a las lenguas celtas gracias 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 gracias